Es un gusto saludarle a través de ver y creer. Recién comenzado el año 2016, nos preguntamos qué es lo que pudiese ocurrir en materia de geopolítica en el continente americano, particularmente en México, y además, quiénes pudiesen ser los jefes de Estado que estarían liderando este año 2016. Este es el resultado de nuestra investigación. El año 2016 será determinante para el continente americano. En Estados Unidos habrá elecciones presidenciales y la confrontación entre demócratas y republicanos impactará al mundo entero, no solamente al proceso político-electoral, pues el eje de la contienda por la presidencia del país más poderoso del mundo será principalmente ideológico-religiosa como efecto de lo que ocurre en Medio Oriente. Las economías petrolizadas como México, Venezuela y Brasil sufrirán por la caída de los precios del petróleo. Es del todo probable que Estados Unidos emprenda una deportación masiva de migrantes, principalmente a México y Centroamérica, lo que se traducirá en un serio trastorno de la economía y en incremento de violencia en la región. La relación entre grupos terroristas y de narcotráfico deberá ser de prioritaria tensión. El efecto Macri, que marcó el fin del kirchnerismo en Argentina, contagiará al resto de los países de Sudamérica. La desintegración del Mercosur será uno de los principales objetivos con el fin de fortalecer la alianza transpacífico. La derecha neoliberal se fortalecerá y generará una aguda división política en la región que pudiese traducirse en una fuerte desestabilización alimentada por la crisis energética, la confrontación política, la crisis económica, la corrupción y el desgaste de los regímenes actuales. Venezuela será de los que más sufran. Los Juegos Olímpicos en Brasil y la profunda crisis que el país atraviesa serán tema de prioritaria tensión. La visita del Papa Francisco a México marcará un parteaguas geoestratégico para el continente. Rusia y China sufrirán en materia económica los primeros meses de 2016, pero tendrán un despunte, fortalecimiento y protagonismo durante la segunda mitad del año. Vladimir Putin, Barack Obama, el Papa Francisco, Angela Merkel, Dilma Rousseff, Kim Jong-un, Xi Jinping, Hillary Clinton, Benjamin Netanyahu, Erdogan y Abu al-Baghdadi serán los jefes de estado protagonistas de este año.